Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Boca Juniors vs Cruzeiro por los octavos de final partido de ida de la copa sudamericana temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Boca Juniors empezará el encuentro queriendo tener un buen comienzo del partido, queriendo generar juego, tratando de imponer su primer partido, van a sufrir una situación de juego que van a cambiar por el segundo tiempo tratando de ver cómo jugar rival y jugar más que nada el contraataque para cambiar las cosas para el partido de vuelta. Mientras que para Cruzeiro empezará el encuentro queriendo robar la pelota del rival para generar el juego, van a tener alguna situación de lesión de un jugador o expulsión de algún jugador que va a cambiar la situación de juego para el visitante, ya que en ese segundo tiempo van a tener un sacrificio un poco más de lo esperado para intentar terminar el partido dejándolo todo y esperar el partido vuelta con otro ímpetu. Debido a que en esta lectura Tarot me estaría indicando que terminarán empatados con una leve chance que gane Boca Juniors. Y ahora voy a ver con el otro partido más a Tarot para poder confirmar esta predicción, sabiendo que este partido se jugará este próximo jueves 15 de agosto de 2024, partido correspondiente a los octavos de final que se jugará en Argentina, definidos en Brasil, en la cual Boca empezará el encuentro queriendo tener más asociaciones de juego, teniendo que demostrar su buen juego, ya que quieren dominar sus pasiones, debido a que en el segundo tiempo van a querer trabajar mucho en su forma de jugar para terminar el partido teniendo un buen compromiso para con su hinchada. Mientras que para el crusadeiro empezaré el encuentro queriendo tener algún jugador que se ataque sobre el resto, que les permitirá tener buena asociación del juego, para intentar dominar al rival y no ser el dominado, debido a que en el segundo tiempo van a querer cambiar alguna situación del juego, que les permitirá tener un buen final de encuentro manteniendo su arco en cero, debido a que en esta lectura Tarot me estaría indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.